Gente Valiente es el más reciente trabajo discográfico del cantante y compositor Silvestre Dangón, quien luego de lanzar su disco en su natal Valledupar, Colombia, se aventuró en este exitoso tour europeo que terminó en la capital británica. Háblanos un poco de esta gira, ha sido muy exitosa, especialmente ahorita en España, que estuviste en Valencia, se vendieron todas las boletas, ¿cómo se prepara Silvestre Dangón para esta gira? No, 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 yo pienso que el público es lo que le saca a uno la adrenalina que lleva uno por dentro, nunca planeo lo que va a pasar, llevo una recopilación de canciones por cantar, pero al final de la historia el público es el que da el detonante para que todo salga perfecto. El artista nominado a cinco Grammy Latinos llegó a Londres acompañado de su esposa y un grupo de 24 personas, pero en casa quedaron sus tres hijos pequeños. Bueno, no, pero yo nací para esto, eso es como el que nace para hacer la doria, y el que uno dice, ay, que se trasnocha mucho, ¿qué tal? No, hombre, no, el que nace para esto lo hace con gusto. ¿Qué canciones va a esperar hoy el público londinense aquí en su concierto? Éxito tras éxito, ya tú sabes que son 15 años de vida artística, muchas canciones por cantar desde mi inicio hasta lo último de Gente Valiente. Y es que tan solo semanas de haber lanzado Gente Valiente, el disco está sonando hasta en este lugar del mundo, y al parecer a sus fans les ha encantado. Silvestre Arangón continuará su gira por el continente americano, donde se estará presentando en países como Estados Unidos, México, Argentina y, por supuesto, Colombia. Bueno, Silvestre, muchas gracias, y antes de que se me vaya a enfermar, precisamente por este clima tan frío, ¿nos puede dar un saludo para Ola, por favor? Familia de Ola, beso grande con todo mi corazón, y ya nos vemos, para cantarle. Gracias. Chao. Llama a tu operador de TV Paga y pide Ola TV. ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.